Nací de mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita lo vio solito Bajo el lámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque si quiso Dios que los dos nacieran Y con su misma rama se hacen caricia Como si fueran novios que se quisieran Arbolito arbolito bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado vuelva Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito arbolito me siento solo Quiero que me acompañes hasta que vuelva Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Pido pa' que me mande una compañera Y con su misma rama se hacen caricia Como si fueran novios que se quisieran Arbolito 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 bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado vuelva Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito 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 me siento solo Quiero que me acompañes hasta que muera